Un hombre, aún sin identificar, hirió hoy a dos policías con un machete en Charleroi, al sur de Bruselas, al grito de Alá Akbar, Alá es grande. Los agentes dispararon contra el agresor, que falleció poco después en el hospital. El ataque se produjo cerca de las 4 de la tarde hora local, en la zona de control de la central de policía en Charleroi, donde el atacante sacó el arma de su mochila y arremetió contra dos mujeres policías, causando heridas profundas en la cabeza a un agente y heridas leves a la otra. Las vidas de ambas no corren peligro, según precisaron las autoridades. La policía científica, la fiscalía y la alcaldesa en funciones, Françoise d'Aspremont, se trasladaron al lugar del suceso donde se ha levantado un perímetro de seguridad. Las autoridades belgas, incluyendo el presidente Charles Michel y el alcalde de Charleroi, ya han condenado el ataque y expresaron su solidaridad con las familias afectadas. Ambos interrumpirán sus vacaciones y volverán a la ciudad este domingo para reunirse con representantes de los servicios de seguridad para analizar los hechos que apuntan, según el mandatario belga, a un atentado islamista. Bélgica mantiene desde hace meses la alerta por riesgo de atentado terrorista en el nivel 3 de una escala de 4, que se corresponde con un peligro grave, posible y verosímil de ataque y que conlleva medidas reforzadas de seguridad.